Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. En los últimos años nosotros hemos confirmado y reconfirmado que las cosas se ven mejor desde el aire. Y más cerca en el tiempo aún, desde el aire también se trabaja mejor, sobre todo en la agricultura. Por eso estamos aquí en el stand de Bainal Sociedad Anónima, el principal importador de DJI en el Uruguay. Los drones que uno ve por todos lados, habitualmente, filmando, sacando fotografías, pero no tan habitualmente aún, para la gente común, en las chacras, en el campo, haciendo los trabajos increíbles que hacen estos aparatos que ya estamos viendo en pantalla. Gracias por recibirnos otra vez, Miguel. El gusto es mío y, bueno, bienvenidos otro año más a la expoactiva. Bueno, innovaciones como siempre, seguramente, y en un lugar donde las consultas y las concreciones se dan constantemente a vida cuenta de los trabajos que hacen estos equipos. Exactamente. Aquí lo bueno que tiene la expoactiva es que marca la diferencia con otro tipo de actividades. Es justamente eso, que el productor viene aquí a marcar presencia, te hace las preguntas correctas, incisivas, acertadas. Y, bueno, uno disfruta un poquito justamente de mostrar un poco lo que es la tecnología y la innovación de lo que sucede año a año. Háblame de alguno de estos equipos que tanta mano le pueden dar al agricultor. Y, mirá, este año estamos incentivando todo lo que es la parte agrícola. Tenemos el Agras T40, que es el equipo más innovador y más eficiente de la marca al día de hoy, para hacer aplicaciones en todo lo que es el rubro agrícola. La verdad, es un dron que te puede hacer aplicaciones líquidas, como aplicaciones de sólidos, o que ahí tiene un rendimiento casi hasta de 200 hectáreas por día de trabajo, o sea que es un montón, es muy eficiente, puedes regular el tamaño de la gota, de 50 a 350 micrones, tiene baterías recargables, o sea que uno ya se empieza a ahorrar el tema del combustible, utiliza bastante menos cantidad de fitosanitarios por hectárea, lo cual también genera un ahorro, eso está comprobado, ahora vamos a hablar un poquito con Juan Ignacio, que es el ingeniero que trabaja con nosotros, y se lo va a contar un poquito de eso con muchísimo más detalle. No te pisa el suelo, o sea, lo cual es bastante más importante por un tema de la ventana meteorológica a la hora de cuando llueve y podemos trabajar con los equipos. Bueno, tiene otras ventajas, como en campos que son muy quebrados y demás, obviamente, como vuela, no tenemos que romper la maquinaria, o sea, las ventajas son montones. ¿Costo-beneficio, indudable? Indudable porque el retorno de la inversión es muy rápido, es un equipo que oscila los 35.000 dólares en su kit, por lo tanto es bastante más económico que los equipos 0 kilómetro de aplicación tradicional, y logra un retorno de la inversión muy rápido, o sea, que para, por ejemplo, agricultores con medianos o pequeñas parcelas, es ideal. Desde la llegada de estos equipos al Uruguay y la puesta a la venta y a disposición del productor, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido muy buena, una vez que los productores van entendiendo de qué se tratan, que de momento es una tecnología muy complementaria a los métodos de aplicación tradicionales, fíjate que te permite acceder a aquellos lugares donde con aplicación tradicional es más complicado de acceder, que puede romper la maquinaria, o campos que son muy quebrados, o que tienen muchas esquinas y demás, cuando este equipo te permite hacer esa aplicación sin ningún problema. Bueno, quienes vean la nota antes de la finalización de la exposición, que vengan al stand de Bainal para dar una referencia a pocos metros del stand del Banco de la República, por ejemplo. Que vengan hasta aquí, Miguel y el resto de la gente, de los técnicos, van a estar disponibles para dar información. Y por supuesto, no solo para ver estos monstruitos del aire, sino también para ver los otros, los pequeños, los que sirven para sacar fotografías, para vigilar los campos, incluso para arriar el ganado. Exactamente, sí, contamos con toda la línea, la línea de consumer, la línea enterprise, y ahora estamos tratando de, como se dice, de impulsar fuertemente todo lo que es la línea agrícola, que es lo que se viene, es el futuro. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.